Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, esta cita dominical que tenemos con el análisis, la opinión, los diferentes puntos de vista y esta es la agenda que le ofrecemos hoy. Seguridad, ¿seguimos perdiendo terreno? El análisis con Rodolfo Aguilera, ex ministro de Seguridad, y Humberto Mallea, mayor, en retiro. Libre postulación, ¿sigue cuesta arriba la búsqueda de firmas? Hoy hablaremos con Zulay Rodríguez, precandidata presidencial, estadio número uno, ya dobló la esquina de las 100.000 firmas hace rato. Y Francisco Carrera, él está de número tres en la colecta de firmas, los dos son precandidatos presidenciales. La campaña electoral prácticamente ya comenzó. Ahora, ¿esto tendrá efectos en la reactivación económica y la generación de empleos? Estará Felipe Argote con nosotros y René Quevedo, el primero economista, el segundo consultor. La semana política ha transcurrido entre postulaciones, ya sabemos quiénes son los que van en el PRD. Oiga, y también sorpresas, Martín Torrijos se lanza al ruedo. Otros aspectos políticos y cómo se ha desarrollado la semana con César Ruilova y Guillermo Tribaldos. Y cerramos hablando de mujer, asignaturas pendientes, sí, donde aún tenemos tareas pendientes para lograr la equidad, la igualdad. Aida de Maduro, expresidenta de CONEP, nos acompaña. Inelva de Reyes, también de CONATO, estarán con nosotros. Bien, don Danilo, esta es la agenda de hoy. Buen día, ¿qué le parece? Bueno, una agenda ajustada a la realidad de Panamá, porque la semana que recién ha terminado ha sido de todo. De todo. Solo faltó deporte. Que bueno, han pasado cosas y han pasado cosas. Algunas para reír y otras para llorar. Porque también está el asunto del béisbol. Bueno, sí, sí, sí. Algunas para reír y otras para llorar, pero no las vamos a debatir aquí. El año ha comenzado teñido de sangre en materias de seguridad. O sea, 37% de aumento en homicidio en comparación con el mismo periodo del año pasado. Vamos a analizar este tema con el señor Rolando, perdón, el exministro Aguilera. Me quedé pensando en Rolando, que estaba conmigo en radiografía hace un rato. Rodolfo Aguilera y también Humberto Macea. ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad? ¿Qué se nos está escapando? ¿Por qué se da esta cifra tan escalofriante? Mira, yo creo que el país este año va a llegar a los 600 homicidios, que sería la cifra más alta de los últimos 7 años aproximadamente. ¿Qué le hace pensar eso? Yo creo que porque si transpolamos el número de homicidios de los últimos 3 meses a 12 meses, concluyes que en efecto estamos hablando de cerca de 50 homicidios mensuales, lo que equivale a 600 al año, quizás 550, 575, que sería la cifra récord de los últimos 7, 8 años. Y yo creo que la causa es que el gobierno está aplicando solamente la mano dura y no está utilizando la prevención, y con lo cual está peleando en el ring con una mano amarrada a la espalda y solamente con la mano de la represión, que es una mano atrofiada porque tenemos problemas en la policía, en el Ministerio Público, en el órgano judicial y en el sistema penitenciario, que es el brazo represivo. Yo quiero que profundicemos en esa tesis que usted nos presenta, pero quiero ver si hay coincidencia o no en el panorama sombrío que ve a futuro el exministro. Señor Macea, ¿usted también cree que vamos a romper récord? Buenos días ante todo. Yo coincido con lo que está diciendo Rodolfo y la estadística nos dice lo siguiente. 2020 500 homicidios en el año, 2021 554, 2022 501, en el mes de enero de este año ya van 49, quizás un poquito más ahora en el mes de marzo aumentado. Bueno, lo cierto es que los temas de prevención no están resultando. Vamos a tener que irnos a un nivel diferente porque la pregunta que yo pudiera o me hago yo es si en los últimos 35 años la delincuencia ha disminuido o ha aumentado, ha evolucionado o no ha evolucionado. Entonces esas son preguntas que debemos hacer. Significa que el esquema que estamos utilizando no está resultando. Así de sencillo. Tan simple como eso. Ahora, me quedo pensando a propósito del tema seguridad, delincuencia, violencia, que aquí muy cerquita un vecino nuestro se puso la tarea de dar, de convertir a su país en el más seguro de Centroamérica y ahora resulta que es uno de los países más seguros del mundo, El Salvador. Y resulta que lo ha logrado. Nosotros tendremos que tomar alguna, no sé, algún ingrediente de esa receta para darnos seguridad o seguimos con la receta a la panameña que tenemos hasta ahora. Bueno, yo creo que he sido bien claro en decir que vamos a tener que cambiar el esquema que estamos utilizando. Ha sido lamentable que un joven presidente ha salido a enseñar a toda la clase política que el esquema que han estado utilizando por los últimos 35 años no funciona. ¿Se refiere a Bukele? Sí, señor. Este señor con su esquema va a causar la teoría del contagio. ¿Saben cuál es la teoría del contagio? Si yo bostezo, al ratito quedas tú bostezando. Y si yo hago, al ratito quedas tú haciendo lo mismo. Bueno, significa que van a venir más Bukeles. Y prueba de eso, ya estamos empezando a escuchar, por ejemplo, en Honduras, lo que está diciendo la presidenta de Honduras. Hombre, candidato en Guatemala, se me escapa el nombre. Roberto Arzú. Don Roberto, exactamente. Lo que dice Roberto, entiendo que hay un país en Europa que está también hablando del esquema que está utilizando Bukele. Es más, debo decirle a ustedes que las cárceles en Panamá son unos chistes. No es posible que la cárcel de La Joya no es más que un cuartel convertido en cárcel. ¿Qué significa eso? Que necesitamos una cárcel de verdad. Bien, ahí me ha sumado varios elementos, pero quisiera compartir con usted el fenómeno Bukele. Tendremos ese contagio de parte de las autoridades actuales para corregir algunas cosas. ¿Usted ve el esquema aplicable a Panamá al 100%? Algunas cosas, no sé, ¿cómo ve usted el fenómeno Bukele? ¿O la gente será la que se contagie y diga voy a buscarme un Bukele en Panamá? Yo creo que nosotros llevamos adelante un experimento similar al construir la cárcel de Punta Coco porque nos permitió aislar a los capos más importantes de Panamá y le impidió a ellos la comunicación con sus soldados que están dentro de las cárceles y fuera de las cárceles y eso generó un quiebre que nos permitió combatir el delito. Así que yo creo en lo que está haciendo Bukele, sin olvidar algo, él está atacando la consecuencia del problema y no está atacando la causa del problema. Es decir, él está olvidando a ese niño de 10 años que no tiene padre, que su madre está desempleada, que está en situación de riesgo, está olvidando a ese de 14 años que ya está en una situación de conflicto con la ley y tiene un grupo de pandillas y está olvidando incluso la rehabilitación y resocialización de los que están privados de la libertad porque esos que él tiene hoy vestidos de blanco eventualmente van a salir y cuando salgan, si usted no los ha resocializado, van a reincidir. Entonces, él ha olvidado esa parte de atacar la causa del problema y solamente está atacando la consecuencia y yo creo que lo que está haciendo está bien, pero no es suficiente. Bien, aunque el programa no trata sobre Bukele, quiero cerrar sobre ese aspecto porque de alguna forma hay una enseñanza que le ha dado al mundo y es este problema sí se puede controlar. Algunos aspectos sí, otros no, dice el señor Aguilera, aplicables a Panamá. Yo discrepo un poco con Rodolfo porque el hecho de capturar a los cabecillas de las pandillas no resuelve el problema porque si ustedes ven este tema y no estoy haciéndole ninguna propaganda, habla de atacar... Macro criminalidad se llama el libro. Atacar las estructuras porque les garantizo que ya los reemplazos de Marshall, de Cholo Chorrillo y de Yunya ya están, ya están, porque no desbaratamos las estructuras. Y mira lo que dice una televisora internacional, el método Bukele abre debate en la región en el combate contra las pandillas, yo creo contra el crimen, ¿no? Y van a venir más Bukele, señores, porque lo que estamos haciendo no está dando resultado. Oiga, me quedo pensando en esto de las estructuras porque últimamente han caído figuras oficiales de nuestra fuerza pública también en medio de todo esto y recuerdo el tema de la narcopolítica Panamá. Cuando hablamos de estructuras, ¿incluye también cómo se ha permeado la política y los estamentos de seguridad? Mira, yo creo que hay tres eventos que han pasado desapercibidos, pero que son de relevancia. El primero es la detención y captura de Cholo Chorrillo en Costa Rica por parte de autoridades costarricenses con ayuda de autoridades norteamericanas y casi a espaldas de las autoridades panameñas. Luego la captura en Dubái de otro capo importante y luego en Europa la de otro capo importante. ¿Qué mensaje es el que estamos recibiendo nosotros de la comunidad internacional encargada del control del delito y la persecución del delito que los capos panameños para poder atraparlos los norteamericanos tienen que esperar a que salgan de Panamá? Oye, eso es preocupante. Entonces, eso te indica que el gobierno norteamericano, las secciones de seguridad del gobierno norteamericano han perdido en cierta medida la confianza en las autoridades locales y yo creo que eso es grave. Don Danilo. Hay otra forma de ver ese fenómeno, licenciado, y es el hecho de que el crimen ha evolucionado tanto en Panamá que Panamá ya exporta y si Panamá ya exporta criminalidad desde el punto de vista de recursos humanos, recursos humanos, o sea, hay panameños que salen de Panamá para hacer criminalidad, no necesariamente salen a esconderse, sino que salen a hacer criminalidad, eso significaría que ya Panamá entró en otra liga. ¿Comparte ese criterio o no? Sí, yo, claro, cuando yo estuve en la PTJ, que tenía 33 años, hoy tengo 58, teníamos aquí dos o tres pandillas, los Tiny Toons, los Pentágono, calor calor y Bagdad eran una cosa ínfima, eso ha cambiado, ya tenemos 4 mil pandilleros, solo en Colón podemos tener unas 35 pandillas y obviamente tenemos estos dos grupos que están por encima de las pandillas que son Bagdad y calor calor, que como tú bien lo has dicho, van a Colombia, hacen grandes adquisiciones de drogas, la mueven hasta Panamá y de ahí le empujan hacia Europa a través de los puertos de Colón o hacia los Estados Unidos por tierra y mar a través de Centroamérica, es decir, esos pequeños pandilleros que teníamos en la 15 pisos, en el Chorrillo, ya desaparecieron, ahora tenemos organizaciones de carácter internacional que tienen abogados, contadores, entidades jurídicas, banqueros, cuentas de banco, asesores y obviamente tienen esos 4 mil soldados o 5 mil soldados que operan aquí en nuestro país. De manera que el asunto evolucionó y como bien ha dicho el licenciado Macea, la comunidad de seguridad panameña no ha evolucionado y tenemos que evolucionar y tenemos que hacer cosas nuevas como lo que hicimos nosotros aquí en Panamá en materia de prevención o como lo que está haciendo Bukele allá en El Salvador, porque no puedes esperar resultados distintos si sigues haciendo lo que has hecho toda la vida. Hombre, y hay discursos que yo siento que ya se agotaron y que desde el principio no tenían el mayor sentido. Recuerdo que hace unas tres administraciones atrás comenzó el discurso de esos son los maleantes matándose entre ellos. Y desde aquel entonces le decíamos a los ministros de seguridad, oye, sí, pero lo que pasa es que lo que está diciendo el Estado es yo no puedo controlar la violencia que hay allí y eso se va a gangrenar. Y ya la gangrena llegó. Están muriendo inocentes y ya se están matando a los familiares de los pandilleros. O sea, esto sigue expandiéndose y todavía no veo una respuesta en el horizonte contundente, señor Macea. Bueno, lo que pasa, Hugo, tú estás mencionando lo local. Yo diría que estos señores de pandillas no son más que los brazos operativos de los carteles. Ya han dejado de ser pandilleros y están al servicio de los carteles. Hombre, quedó demostrado con el tema del Clan del Golfo. Perfecto. Entonces, fíjate lo que acaba de hacer el senador Lincey, el de Carolina del Sur. Lincey Graham. Graham. Lincey Graham. Está provocando una ley que logre que las Fuerzas Armadas norteamericanas puedan tomar acción en aquellos países donde hay una total displicencia en el control de la criminalidad. Eso tiene un peligro agregado a Panamá por los tratados del canal, el tratado de neutralidad. A eso quiero llegar, ¿no? Porque también está apuntando hacia Colombia. Entonces, ellos no van a permitir que eso pase aquí en Panamá. Ellos nos han mandado mensajes muy claros. Tómate, entrego a este señor, después que yo lo he tenido detenido tanto tiempo, para que procedas contra él. ¿No lo han hecho? Bueno, ahora lo designo. Así es, ahora está designado. Ahora usted me está hablando de otro tipo de delincuencia. Bien, entonces... ¿O de otro tipo de delito? Eso forma parte de toda la estructura delincuencial que existe. Eso no puede estar aislado. Entonces, seguramente va a venir otras acciones de ellos si no hacemos algo. Y miren que esto va a ir escalando cada vez más, porque como ustedes son tan inactivos en resolver y atender el problema donde nosotros tenemos una situación de seguridad nacional, que significa el canal de Panamá, entonces, señores, griten y hagan todo lo que quieren, pero esto es lo que va. ¿Usted ve ese riego en el horizonte? Sí, yo creo que esto se va a seguir agravando, porque estadísticamente es la tendencia, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. Yo recuerdo en el gobierno de Mireia Moscoso, Panamá registraba menos de 300 homicidios al año y 25 mil delitos denunciados anualmente. Entiendo que eso ha venido subiendo ya en el gobierno de Martín. 50 mil por ahí delitos. En mi época logramos bajarlo 15%, pero he escuchado, obviamente el gobierno no ha hecho la publicación, pero he escuchado que con este gobierno ya se golpeó la cifra de 90 mil delitos denunciados anualmente y liderados por los delitos contra el patrimonio económico y los delitos de violencia doméstica, que son, digamos, los delitos que ocupan en segundo lugar. Así que yo no tengo ninguna duda que el problema se va a seguir agravando y no veo en el gobierno actual la voluntad política para tomar las riendas del asunto. Mire, la intelectualidad del PRD abandonó el Ministerio de Seguridad. Ahí eso lo manejan los policías. Ahí no hay ningún estudioso de estos intelectuales del PRD, ya sea de la tendencia o del centro, no hay ninguno. Entonces, yo creo que ya el gobierno está en modo elecciones primarias, en modo elecciones presidenciales, y bueno, nos tocará esperar a que el nuevo gobierno se interese en el asunto. Lo cierto es que cuando uno hace lo que dicen los consultores nacionales y extranjeros, las instituciones públicas funcionan. Esa es mi experiencia. Yo solamente he sido funcionario público unos cuatro años en toda mi vida, mi trayectoria de 32 años como abogado, y yo he hecho lo que dice el librito. Cuando estuve en la Policía Técnica Judicial lo hice y los delitos bajaron. Y cuando estuve en el gobierno del presidente Varela, ya igualmente obtuvimos resultados estadísticos que están ahí, que los números no mienten. Los números no mienten y hemos comenzado con unas cifras que son de verdad para tenerlas presentes día a día. Comenzando el mes de febrero, a mí me sorprendió un titular que aparecía en la publicación Estrategia y Negocios, EYANEN. EYANEN publicaba este titular respecto a Panamá. Se dispara a 190.000, perdón, a 190% los homicidios en Panamá. O sea, una publicación de inversiones, de economía, hablando de cómo estamos en seguridad. Porque lo uno se relaciona a lo otro, se relaciona con educación, se relaciona con todo. Y tenemos que enfrentar el problema de acuerdo a la dimensión que tiene en este momento. Me quedo más preocupado todavía cuando se añaden delitos de cuello blanco o que por lo menos usan cuello blanco aquellos que les ha mencionado esos delitos y el reto que hay entre la justicia estadounidense. Eso me deja preocupado y le vamos a dar seguimiento. Dios quiera que no lleguemos a ese nivel. Sí, brevemente, don Danilo. No, conozco muchos policías que son intelectuales y que han estudiado muchísimo. Nada más para decir eso. El criterio de que no hay intelectuales y policías es un criterio que no necesariamente es justo. Sí los hay y también no nos cansamos de decir que a la policía le toca lidiar con lo que nosotros como sociedad le estamos dando y también con el problema que nosotros como sociedad no hemos podido enfrentar. Porque esa es la parte operativa. Brevemente que vamos al camino. Lo que sucede es que la naturaleza del trabajo del policía por ley es de un agente de la autoridad. Son un brazo de la autoridad. Entonces, ellos se encargan de ejecutar la voluntad de la autoridad civil. Ellos no están allí para diseñar políticas públicas. Entonces, claro, cuando usted es ministro, pero al mismo tiempo es policía, o es viceministro, al mismo tiempo es policía, o es jefe de estamento, al mismo tiempo es policía, usted espera que la autoridad civil le dé las políticas públicas, los planes y programas que hay que ejecutar y desarrollar y los supervise. Y ahí está el de los de Aquiles. Y si no lo hacen, pues el barco anda como un barco sin rumbo. Vamos a la pausa, regresamos en segundo, porque hay muchos más temas que abordar esta mañana, aquí en Debate Abierto. Hablemos de los que están a la cabeza de la colecta de firmas por la carrera presidencial en la libre postulación. En segundo, nada. Estamos de regreso, hablemos un poquito sobre la situación económica del país, ya dentro de lo que es los tiempos electorales, porque los tiempos electorales se adelantaron. ¿Esto es bueno o es malo en materia económica? Está con nosotros dos invitados para hacer el análisis de este tema. René Quevedo nos acompaña, él es consultor, y Felipe Argote, que es economista. Gracias a los dos por estar aquí. Mire, antes de entrar en el tema electoral, me está sonando todavía del segmento anterior, creo que fue Humberto Macea que dijo que ya el gobierno está en modo elecciones, en materia de seguridad, y me preguntaba yo, ¿en materia económica también estará en modo elecciones y nos vamos en piloto automático? Yo no sé cómo lo están viendo ustedes en este momento. Le doy la oportunidad a los dos. Bienvenidos, buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Mira, yo creo que el gobierno está en modo elecciones desde el principio, porque el mismo concepto de no tener una estrategia, sino solamente atender paz social, que significa el que se levanta, lo tranquilizo, el que puede presionar, lo llevo, porque mi ganancia es cobrar la quincena siguiente. Evidentemente ellos están en modo elecciones desde el principio, porque no hay ninguna estrategia económica, y eso fue lo que llevó a que Panamá fuera el país que más cayera durante la pandemia en 20%. Eso no había ninguna necesidad que fuera así. Si el Estado, en lugar de darle 120 dólares al biencuidado, igual que el profesional, le hubiera dado 300 o 400 dólares al trabajador suspendido, y al biencuidado le da algo para que sobreviva. Pero en vez de eso, ellos ubicaron dónde eran los pocos que podían haber levantamientos, y pues ubicaron ese lugar para poder darle los 120. Don René, usted lo ve de la hegemonera, tiene otro punto de vista, no sé. Tome la palabra. Coincido totalmente con el profesor Argote. Lamentablemente no hubo, ni hay, una estrategia de reactivación económica, hubo un plan de apertura de sectores económicos. Ahora bien, aquí hay un par de puntos importantes, un poco aprovechando el comentario del profesor Argote. Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, y asumió la política de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica. En consecuencia, obviamente tuvimos una masacre en materia de empleo formal. En el 2020, el sector privado perdió 364 mil empleos formales, y de los 284 mil trabajadores que fueron suspendidos, hubo 43 mil que no recuperaron sus empleos. De tal manera que el impacto sobre el empleo fue, de entre 2020 y 2021, fue de 407 mil empleos formales. Ahora bien, el problema que tenemos es que la precarización, hoy estamos generando 10 mil nuevos informales por mes, y la precarización se centra en los seis sectores que generan las dos terceras partes de los empleos. Es decir, construcción, comercio, turismo, industria, logística, y otras actividades de servicio que incluyen el mantenimiento. Si incluimos a la agricultura, estamos hablando del 80% de los empleos. Entonces, obviamente, es un tema fundamental, el impacto ha sido masivo, y todavía no veo una estrategia para recuperarlo. Oye, si a esa ecuación que usted nos plantea, le unimos el elemento de que estamos ya en una época electoral, campaña electoral, incluso el partido gobernante ya está en sus primarias, ¿qué esperanza tenemos en el futuro próximo, en lo que queda de la actual administración en materia de generación de empleo y de inversiones? ¿Qué esperanza tenemos? Bueno, la verdad que, si bien es cierto, esa situación de la paralización sitúa el efecto que efectivamente estoy de acuerdo, la verdad es que la situación económica se dio realmente por una falta de estrategia, o sea, porque eso era posible. O sea, hacer ahora responsable a los médicos o al sector de salud de la economía, eso no es cierto, simplemente no había una estrategia porque hay un modelo económico que decía, digamos que la libertad del mercado hace que la mano invisible resuelva todo, así que te mandaron, mira, por ejemplo, las pequeñas empresas que estaban cerradas 6 meses, después que regresaron 8 o 10 meses, le dicen no pagar el alquiler de los 10 meses que tuviste cerrado, que no tuviste ni un ingreso. Cuando regresaste a trabajar después de 10 meses o un año de estar suspendido, te dijeron ándate al banco a rogarle que por favor te perdone, que no te va a perdonar nada, y ahora la gente de la clase media está pagando su hipoteca y está pagando los 6 meses, 8 meses que dejó de pagar. Entonces, esa gente no puede ir a los restaurantes, no puede comprarse ropa, no puede comprarse zapatos, lo cual hace que la economía no vuelva. En esta situación, el Estado, en lugar de hacer lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, que tiene hasta un gobierno conservador, de impulsar la demanda, lo que te dice es confórmate con ganar poco, no pagues seguro social, no hagas nada, vete informal, para que al menos tengas trabajo. Cuando el concepto es todo lo inverso, o sea, por ejemplo, en Inglaterra, te dice el primer ministro, que es economista, les informo que acabamos de caer en recesión y les informo que voy a aumentar el 11% a los jubilados. ¿Por qué? Porque si los jubilados, por no tener dinero, regresan a trabajar, la juventud no va a tener trabajo porque ellos tienen más experiencia, entonces la economía se reduce. O sea, la concepción de que el Estado lo que quiere es demanda y no confórmate con poco. Entonces, se fomenta la informalidad cuando tú tienes un ejército de muchachos en la calle matándose en las motos a cambio de cobrar un día, un día, un día, no tiene vacaciones, no tiene décimo tercer mes, no paga seguro social, esa gente tampoco impulsa la economía lo suficiente. Ahora bien, en el segmento anterior también planteaba, en medio del asunto seguridad, el coletazo que pega en materia económica. ¿Por qué? Porque citaba la publicación especializada de ANN que decía que el año había comenzado así. Homicidios en Panamá se incrementan un 190% en primer mes de 2023. Estamos hablando de una revista económica. ¿Qué impacto tiene eso hacia afuera? Y la pregunta es, como inocente, si nosotros estamos hablando de inversión extranjera y un montón de cosas, ¿cómo impactan este tipo de titulares de nuestra realidad? Porque esa es nuestra realidad. Sí, lamentablemente manda un mensaje negativo, definitivamente. La seguridad es un factor dentro de la estrategia económica, sin duda. Y yo creo que es importante el tema porque, y una vez más quiero ahondar en lo que plantea el profesor Argote, nuestro colapso, sí, tenemos un colapso de empleo formal, pero tenemos un colapso en el consumo. O sea, cuando el Producto Interno Bruto cae en un 20% aproximadamente. Estamos hablando, y son mis estimaciones, de una caída del consumo de 600 millones de dólares mensuales. Muy concentrado en los estratos inferiores. Ahí coincido totalmente. ¿Por qué? Porque el 80%, el 78% de quienes perdieron sus empleos eran trabajadores con 11 o menos años de escolaridad, que ganaban menos de 750 dólares mensuales. Es allí, por eso es que a estas alturas todavía tenemos 156 mil personas recibiendo un vale digital. Y la economía no está generando los empleos para poder pasar a estas personas del asistencialismo a la inclusión productiva. Entonces creo que es un tema, lamentablemente es el perro mordiéndose la cola. Y lamentablemente necesitamos inversión y este tipo de noticia no nos favorece. Don Dalilo. Sí. Todavía no hemos regresado. Yo calculo que el Producto Interno Bruto de Panamá para el año 2022 estará alrededor de 42 mil millones de dólares a precio de comprador. Sí. Exacto. Todavía no hemos regresado entonces al Producto Interno Bruto del 2019. Y el 2019 fue un año malo. Todos nos hemos olvidado que el 2019 y no hemos regresado allá. Y eso es así. Y no hemos regresado al 2019. ¿Qué nos espera para un año electoral que en realidad ya comenzó? No es el 2024, es el 2023. Entonces, no hemos regresado a lo del 2019, que fue un año malo. ¿Qué nos espera entonces? Mira, hay demasiados elementos. Por eso siempre digo que nos tendemos a ver el árbol y no el bosque. Porque si nosotros no cambiamos el modelo económico, las expectativas son pocas. A cifras ahora mismo que están siendo evaluadas, es probable que hayamos llegado al 2019. Y si no, vamos a llegar a los primeros meses de este año. Sin embargo, la misma concepción. Mira, este país necesita la inversión extranjera porque el ahorro nacional no es suficiente para generar la cantidad de empleo que necesitamos generar. Sin embargo, si tú apuestas a la inversión extranjera, en lugar de ver cómo desarrollas tu economía, o sea, tú no puedes esperar que el vecino te resuelva la situación. Tienes que tener un plan cuando los inversionistas vean este país andando, entonces van a venir. Pero la situación es a la inversa. Te dicen, vamos a quitar la exoneración, vamos a quitarle los impuestos, vamos a quitarle todo para que vengan. Vamos a regalar el país en pedazos para que vengan. Y el caso de la mina es el ejemplo. O sea, tú estás diciendo, mira, vamos a dar 10 veces lo que nos daban. Pero si tú tienes un negocio de 100 dólares y te dan un centavo, y el otro año el negocio te dan 10 centavos, te dieron 10 veces más, pero igual te dieron 10 centavos. O sea, lo que tienes que saber es cuánto estás poniendo en ese negocio para que te cubra el ingreso que te estás generando. Ahora, estas variables que hemos puesto sobre la mesa, yo los quiero poner sobre la realidad mirando al vecino. Dice que siempre la grama del vecino se ve más verde, pero tenemos que aceptar que algo está pasando con la grama de un vecino llamado El Salvador. Y hay muchas cosas que pasan en El Salvador con las que yo no estoy de acuerdo. Pero hablábamos en el segmento anterior de seguridad, lo que ha traído que los turistas vayan a El Salvador porque se sienten seguros, cosa que no está pasando en Panamá. Y a la vez, el señor Bukele lanza un plan para unos puertos y dice, nuestros puertos van a ser mejor que los de Panamá. O sea, el hombre vende como ventaja comparativa a su proximidad al canal, pero además dice, nuestros puertos van a ser mejores. Y que alguien que haya puesto a su país en materia de seguridad como lo ha hecho ese señor, me está diciendo que en materia portuaria va en serio. O por lo menos yo me lo tomo en serio. Eso frente al movimiento económico mundial, la inversión extranjera que se necesita y todo lo demás donde nos ubica. Sí, y no tenemos que irnos hasta El Salvador. Veamos lo que está haciendo Costa Rica. Costa Rica es proporcional a su economía el país que más inversión extranjera trae en el mundo. Ahora, y yo estoy de acuerdo en el sentido de que también tenemos que incentivar la inversión local. Hay un dato importante. Si nosotros vemos los nuevos financiamientos, de acuerdo a las estadísticas de la superintendencia, de los nuevos financiamientos a la industria internacional, vamos 43% por debajo del nivel del 2019. ¿Qué significa esto? Independientemente de que efectivamente el 2019 no fue exactamente el mejor año, es un tema de confianza. Si yo no tengo confianza que me va a ir bien, yo no me voy a meter en un financiamiento bancario. Entonces, creo que volvemos al perro moliéndose la cola. Si yo no genero esas inversiones, no voy a generar los empleos formales en nuestro problema. Es un problema de empleos formales. Con respecto a la parte laboral, mi traje del año pasado tramitó 20.000 nuevos contratos laborales por mes. En el 2019 fueron 32.000. O sea, estamos generando 36, 37% menos. Sin embargo, hoy generamos 10.000 nuevos informales por mes, versus 3.079 en el 2019. O sea, estamos generando 36% menos empleos formales y más del triple de los informales. Entonces, yo creo que todas estas cosas están relacionadas y necesitamos inversión general, insisto, inversión privada, tanto nacional como extranjera. Para incentivar el consumo, que es a la potra lo que tenemos que buscar, ¿no? Con ese dato podríamos decir que la realidad cambió o transformó el código de trabajo. Ok, mira, es que también hay mucha gente vendiendo uno, ¿no? Porque ahí, mira, Salvador tiene una cuarta parte del ingreso per cápita de Panamá. Recuerda que Daniel Ortega iba a ser un canal en medio de un país lleno de volcanes. No, 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 no. Estamos hablando de historias distintas. Entonces, y además hay una situación muy difícil en Costa Rica. En El Salvador la situación de Las Maras, que era porque hay una guerra civil y todo lo demás, no es la situación de Panamá. O sea, no es lo mismo. Lo que haga... O sea, en materia de seguridad, Panamá sigue siendo un país atractivo. No es atractivo porque eso es el resultado de la pésima gestión económica. Pero no es atractivo porque... Yo entiendo que no es atractivo porque este es un país caro. La mano de obra es cara. O hay más elementos. No, hay más elementos. Realmente, lo que pasa es que siempre tendemos a ver el árbol. O sea, aquí tiene unas ventajas. Por eso Panamá es uno de los tres países ricos de Latinoamérica. O sea, nosotros no somos ni Salvador ni Guatemala. Nosotros somos Uruguay y Chile. Pero, ¿qué otro elemento hay? ¿Es corrupto? ¿Es caro, es corrupto? No, hay muchos... Mira, la inversión extranjera en Panamá llegó a 7 mil millones de dólares en un momento en donde la economía estaba creciendo. Lo que te dice es que los inversionistas van donde la economía va bien. Tú no pones plata porque te regalan las cosas y te dicen yo voy a trabajar como esclavo y no te voy a cobrar. No, la gente va a poner... Los inversionistas van a poner plata donde puedes recuperar su inversión. Y eso se da en economías que están en ascenso. Entonces, Panamá con el ingreso que tiene de 15 mil, que es cuatro veces el de El Salvador, tiene condiciones para generar empleo. Claro, tiene que apostar en educación, por ejemplo. Eso sí, tenemos la peor educación. Somos los que menos invertimos en educación después de Venezuela. Entonces, con esas condiciones, con unas escuelas cerradas por gusto, eso sí, por mucho tiempo, eso es un elemento, pero hay más. O sea, todo lo que tiene que ver es que el Estado genere una planificación que le diga a los inversionistas claramente por dónde vamos. Y ahí nos estamos fallando. Es lo que nos falta. Sí, y ahí creo que es muy importante también. O sea, la generación de empleo post-pandemia es diferente a la anterior. Señor, existe hoy una clarísima relación entre educación y calidad del empleo. 85%, de acuerdo a los informes de la Contraloría, 85% de los nuevos empleos formales requirió 13 o más años de escolaridad. Y el promedio de escolaridad de la Fuerza Laboral Panameña es de 11.6 y 11.7. Entonces, hay empleo, sí, pero es diferente a la anterior. De hecho, nosotros tenemos un serio problema de desempleo de trabajadores de baja escolaridad. Yo no puedo decirles, bueno, vayan a estudiar y después vemos. No, hay que resolver ese problema porque esas fueron las industrias más impactadas por la pandemia. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, obviamente, volvemos al tema de inversión. Volvemos al tema de inversión focalizada en esos seis sectores en concreto que generan la mayoría de los empleos. O sea, tiene que haber una relación entre inversión y empleo con estrategias focalizadas hacia esos sectores específicos. Este viene siendo entonces un país, además de esas dos variables que ya mencioné, pobremente escolarizado. Esa es una conclusión obligatoria. Mientras no enriquezcamos la escolaridad, seguiremos arrastrados. No, no, pero es que hay un sector aquí que tiene la capacidad productiva porque tiene la formación que no la consiguió en la escuela, sino trabajando, que son los trabajadores de la construcción. Por eso, los trabajadores de la construcción tienen altos ingresos cuando están trabajando. Lo que pasa es que yo no trabajo en todo el año. Entonces, si el Estado, en lugar de tomar esa plata y gastársela, lo hubiera puesto en hacer el puente que pararon, en hacer el que lo volvieron túnel, en hacer proyectos de inversión, esa gente, esos trabajadores de la construcción de la planta en el barrio, esa gente no se la lleva para mañana. Es que tú no ves la economía parando proyectos, es algo tan elemental y básico como eso y así arrancamos. Pero fíjese que en el tema escolaridad e informalidad me quedo pensando en lo siguiente. Últimamente he usado Uber y lo que me dicen es, me empiezan a sacar todos los títulos de que gozan, pero están manejando Uber. Entonces, a ese segmento de la población tampoco le tenemos una respuesta. ¿O sí? No, yo creo que volvemos al tema y coincido en qué hacemos con estos sectores que demandan trabajadores de baja escolaridad. Obviamente nosotros tenemos que echar a andar la infraestructura pública. Pero el problema es que el gobierno no tiene plata. Entonces depende de la inversión privada, entonces el financiamiento privado. Pero sí, la construcción es uno de los sectores que más derrame deja en la economía y definitivamente es uno de los sectores por los que tenemos que apostar. Ahí sí tengo una diferencia contigo. El gobierno sí tiene plata, lo que pasa es que la está consumiendo en vez de invertirla. Si en vez de consumírsela, dale bolsa de comida, repartir bonos, repartir exoneraciones y repartirle a los diputados para que repartan porque están en tiempo electoral, lo desvía hacia inversiones, aquí tendríamos una economía creciendo y los inversionistas vendrían solo. De acuerdo, de acuerdo. Gracias señores por acompañarnos esta mañana. Nos queda todavía más completo el panorama en tema seguridad, en tema economía, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay una oferta electoral. Tenemos que entrar a hablar del tema político y es la de los candidatos de libre postulación. Si la memoria no me es infiel, ya hay seis precandidatos que han logrado la cifra mínima, han superado el techo para llegar a estar entre los tres postulados. Vamos a hablar con dos precandidatos que están allí punteando, están entre los primeros. A la primera que es Zulay Rodríguez y al tercero que es Paco, Paco Carrera. Les daré la cifra de cómo andan en firmas en segundos nada más y comenzamos a conversar con ellos de los temas que ya hemos conversado hasta ahora y de los que vendrán en segundos. Las precandidaturas presidenciales por la libre postulación. Yo quiero comenzar este segmento antes de presentar y saludar a los invitados. Las cifras que tenemos actualizadas de cómo andan las firmas. Allá hay seis precandidatos que han alcanzado la cifra mínima y la han superado, que era 39.296 firmas. Ahí en pantalla usted ve que encabeza Zulay Rodríguez, Zulay Leicet. No conocía el segundo nombre de Zulay. Zulay Leicet Rodríguez Luh lleva 104.974 firmas. Le sigue Melitón Alejandro Arrocha. Ruiz con 89.942. Tercer lugar, y marco lo de tercer lugar porque serían tres candidatos presidenciales por la libre postulación. Francisco Manuel Carreira Pití con 68.350. Le siguen Eduardo Antonio Quirós, Maribel Gordón y Kathleen Levy. Los demás bastante rezagados a propósito. Entonces, nuestros invitados a quien saludo entonces esta mañana, Zulay Rodríguez, quien está en Zoom con nosotros desde el Oriente Chiricano, ¿cierto? Así es. Acá estamos. Muy buenos días y bienvenida. Y acá en estudio está Francisco Manuel Carreira. Paco Carreira, para decirlo en una forma más sencilla. Don Paco, bienvenido. Buenos días y un saludo cordial. Oiga, Zulay, usted está en el Oriente Chiricano. Usted estaba supuesta a estar acá, pero ayer a última hora nos llama y nos dice, oye, esto acá me acaparó, no me puedo mover. Y me quedo pensando, ahí está el secreto de las 100.000 firmas. ¿Cómo anda su campaña y qué tan cuesta arriba ha sido también esta búsqueda de firmas por la libre postulación? Bueno, ha sido bastante dificultoso debido a que el Tribunal Electoral ha obstaculizado mucho la facilidad en cuanto a la utilización de las herramientas de los apps. Hay veces que no tenemos señal, en lugares distintos a veces no funciona tivo, a veces no funciona claro, o a veces no funciona más móvil y entonces tenemos que estar cambiando los chips. Y cuando se dio la investigación a nivel general de todos los candidatos, porque no podían creer que ellos sacaban 500, 600, 400 y bastante firmas, que muchas veces por tonterías y que no aparecía con la camisa o que no había suficiente luz o el audio no era muy bueno o la persona pues no tenía, tenía una discapacidad y no podía hablar en frases completas, venían y nos anulaban los videos. Gracias a Dios, pues, se ha demostrado que a pesar de todas las dificultades, porque no solamente a mí, sino a todos los candidatos por la libre postulación, que le quitaron los celulares, le quitaron las apps, le inhabilitaron a los activistas, pues nosotros continuamos con la firma. Casualmente, ahora tengo una reunión con varios líderes que querían hablar conmigo, así que esta reunión pues no la podía postergar. Así que, bueno, con estas tecnologías estamos ahorita mismo comunicándonos. Pero ha sido bastante dificultoso. ¿Cuántas firmas al final le anularon a usted a propósito? A nosotros nos han ido quitando firmas, todavía estamos pues en apelación. Sé que en este momento estamos metiendo un recurso de hecho porque no nos quisieron aceptar una apelación señalándonos que sábado y domingo eran días habiles, cuando el Código Judicial establece que los días habiles son lunes, martes y miércoles. Así que nosotros continuamos firmas hasta esperar el resultado final. ¿Su caso cuál ha sido? Para entrar entonces en otros temas de política y tener un pantallazo completo, don Paco. Yo creo, Hugo, que todos los que dependemos de Internet para recoger firmas, la señal de Internet no es igual en todo el país. Y eso yo creo que es un hecho que conocíamos desde el principio. En algunas ocasiones funciona mejor el app, funciona mejor el caos. En otras ocasiones lamentablemente hay que ir al kiosco en el tribunal. Y yo creo que el tribunal sí se ha quedado corto desde el principio en colocar kioscos en lugares estratégicos. Para mí era inconcebible que desde el principio, por muchos meses, hasta hace tal vez un mes o un mes y medio, en David nada más habían dos kioscos. Y entonces, tú sabes, en Chorrera había uno. Esto, en Chitrea había uno. Ya se han ido colocando algunos más. Pero yo creo que el verdadero tema de esto es tener la facilidad. Y lamentablemente, como te digo, con Internet pasa lo que acaba de decir Zulay. Hay que tener tres chips para cada celular por la diferencia de las señales. Entonces, nosotros tenemos a Tarrauter que los conectamos, por ejemplo, a mi carro. El que puede, puede. No, pero es que tienes que tener el ingenio para que esto funcione. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que mencionamos a los seis candidatos que llevan más firmas actualmente. Y de ellos, cinco tienen su ADN de partido político. Una es precisamente Zulay Rodríguez, su ADN PRD, es innegable. Los demás también tienen su cordón umbilical con algún partido. El único de libre postulación independiente está de tercero. Y usted, ¿este cambio ha sido favorable para los independientes o ha sido desfavorable? No, totalmente desfavorable. Yo creo que es un hecho. El Tribunal Electoral presentó un proyecto de ley a la Asamblea en donde no se aceptaba la participación ni de miembros de partidos políticos respaldando candidatos de libre postulación, ni mucho menos miembros de partidos corriendo como independientes. Pero bueno, nosotros sabemos, y yo no me oculto para decir, el cáncer de la democracia panameña se llama la Asamblea Nacional. Esto se cambió para que los partidos tuvieran la opción de controlar y manipular el sistema de libre postulación. Y es el hecho de que candidatos de partidos, no solamente a nivel presidencial, a nivel nacional hay 1.600 candidatos, una gran mayoría de ellos son de partidos políticos. Esto se cambió para favorecer a candidatos de partidos políticos. Y usted pertenece a un partido político, Zulay Rodríguez. ¿Usted acepta lo que acaba de decir el señor Paco Carrera? No, no lo puedo aceptar. Y me gustaría, Paco, que en la sinceridad que todos tenemos ante este panel, ¿cuántas personas de partidos políticos te han dado la firma? ¿Cuántos? Bastante. Yo sé que sí, Paco. Pero nosotros no podemos estar señalando que nosotros, por ser parte de un partido político, recibimos solamente las firmas de ese partido político. Eso no es así. Recibimos de todos los partidos políticos y de personas que son independientes. Incluso, muchas veces, cuando tú le pides la firma a funcionarios del gobierno, ellos te dicen, yo no puedo firmarte porque si yo te firmo, a mí me despiden. Y yo, cuando nosotros le decimos, los únicos que no pueden firmar son los del Tribunal Electoral, cuando son permanentes, los de la policía, órganos judiciales y ministerio público, ¿qué me dicen a mí? No, porque después el gobierno tiene la manera de enterarse que nosotros estamos dando la firma, aunque tú nos digas que es confidencial y nos pueden votar. Ok, según su ley, se ha convertido más en una desventaja que en una ventaja para ella. Es todo, Paco. No, mira, yo lo que yo no he dicho en ningún momento. Y hay persecución, quienes no van con el candidato del gobierno, y tú lo puedes saber, Hugo, y tú lo sabes, porque cuando yo les di la entrevista al señor periodista Atenógenes, yo les dije, fui a la Corte Suprema de Justicia, acabo de demandar uno de los cuatro artículos que nosotros consideramos inconstitucional, porque va a haber reserva, porque va a ser de a dedo, porque no hay primarias obligatorias. Y qué nos quedaba nosotros ante la gran reserva, que se iba a hacer irnos por la libre postulación. Aquí hay persecución, persecución, quienes no van con el candidato del gobierno. Y yo te puedo dar miles y cientos de ejemplos. Y está corriendo el audio actualmente de la exdirectora del INAMU, Nelly Herrera. Y esto nosotros lo denunciamos en las elecciones internas. Nosotros lo señalamos. Aquí hay persecución. He tenido que... Sí, Zulay, para darle también la guitarra y compartamos todos. Aquí hay persecución. Primero, lo dice Zulay, refiriéndose al actual gobierno y sus internas, pero además ella plantea o deja sobre la mesa que en su persona, para ella, que lleva la mayor cantidad de firmas, esto de ser partido se ha convertido en un boomerang en su contra. Bueno, en el caso nuestro, yo nunca he dicho que la cantidad de firmas que los miembros de partidos han dado, ese no es el tema. El tema es que tú... Es una inmoralidad para mí que tú seas miembro de un partido político y al mismo tiempo puedas correr como independiente. Es una inmoralidad o no, Zulay. Para mí es eso. Bueno, yo puedo decirlo que eso lo establece la constitución política de la República. Incluso los fallos de la Corte Suprema de Justicia, cuando estuvimos discutiendo, se señaló que ya había fallos que permitían que un ciudadano panameño se pueda postular. Y una pregunta, si ya de salida yo había denunciado, había ido a la Corte, había señalado que era inconstitucional, que se iba a dar la dedocracia, que lo había hecho ocho meses atrás, ¿qué nos quedaba a nosotros sino irnos por la libre postulación? Porque a nivel interno, y puedo dar el caso de San Miguelito, se reservaron todas las curules. Era un asunto de supervivencia para ella, es lo que nos plantea. Y el caso específico de Zulay no es el caso completo de todos los demás, porque hay candidatos igual, inscritos en otros partidos, que están participando. Y es muy bonito tener la estructura de un partido, parte de una estructura de un partido ayudando a un candidato, parte del subsidio electoral también ayudando a candidatos, y yo creo que eso es lo que distorsiona esto. Pero la culpa de esto no, la culpa de esto es la Asamblea que permitió lo que el tribunal originalmente produjo. Ojalá tuviéramos eso. Mira, el tribunal presentó en su proyecto, no se podía conseguir la firma de miembros inscritos en ningún partido. Era simplemente esto, los que no estaban inscritos. Y esto se cambió en la Asamblea, ¿para qué? Para tomarse la simpatía de más de 20% de personas, de acuerdo a cualquier encuesta que tú veas, con candidatos independientes notándote algo. No hay una sola cara, no hay un nombre, solamente aparece independientes. Ahora bien, superemos ese tema porque es una realidad. Hablemos un poquito de cómo vemos el futuro de la libre postulación o de los independientes, sabiendo que son tres, ya seis se han separado, lo que viene es cuesta arriba, ya prácticamente la recta final se da por descontado, que Solay Rodríguez, que tienes más de 100.000, si sigue a ese ritmo, es una de las tres. Pero digamos que hacia abajo, en su caso. Bueno, Hugo, yo creo que tratar de tener, predecir qué es lo que va a pasar. A partir de hoy faltan 20 semanas. 20 semanas. Para recoger firmas hasta el 30 de julio. En 20 semanas cualquier cosa puede pasar. Nada más tienes que ver el número de firmas que se están recogiendo diariamente por los diferentes candidatos. Y eso te da una idea de que aquí nada está escrito en piedra todavía. O sea, usted no tiene segura su postulación por lo independiente. No, señor, en ningún momento. Y creo que en este momento todavía nadie la tiene. Por otro factor que también mencionó Solay. Aquí hay que pasar una etapa en donde nos van a reducir firmas, nos van a eliminar firmas a todos los candidatos. Que hemos tenido un tema con la evaluación de los videos. ¿Usted sí se siente segura o hay algún temor que abriga a Solay? No, nosotros no nos sentimos seguros de nada. Porque hay mucha burocracia en el tribunal. Cuando tú pides nuevos activistas, te ponen mil requisitos y mil trámites. Y realmente te la hacen muy dura. Incluso yo he tenido que interponer recursos, de hecho, porque no me han querido aceptar apelaciones. Apelaciones que me deben aceptar de acuerdo al tribunal electoral. Y todavía estoy estancada en esta etapa. Pero si quiero aclarar algo, mi persona, en este momento, por la persecución política, yo he recibido más apoyo de personas independientes y de otros partidos, los cuales me han dicho, me gusta su lucha, me gusta que usted no se queda callada y dice las cosas como son. Pero no solamente hay que señalar, Paco, la asamblea. Yo creo que usted tiene que también hablar de un ministerio público que en este momento no quiero hacer investigaciones contra una minera Panamá, con las evasiones fiscales que hay en este momento. Los monopolios, oligopolios, son temas sensitivos que la gente necesita en este momento que se investigue. Obras que se tramitaron en el periodo anterior y que lastimosamente no se culminaron y no se han investigado. Lo que ellos han señalado en este momento, todos estos casos que el Ministerio Público, y estamos hablando de casos de genocidio, de violaciones carnales, de femicidios, que no se han querido investigar una Corte Suprema de Justicia que ha sido nombrada en su mayoría de a dedo, que son temas fundamentales y que responden en este momento al Ejecutivo. Hagamos un alto allí, fíjense que no solo es la asamblea, aquí la bola pica y se extiende, no solamente es la asamblea, te señala ella. Mira, el único que ha presentado denuncias aquí ante el Ministerio Público y ante la Fiscalía Electoral he sido yo. Y la he hecho porque he llegado a la conclusión de que se han cometido delitos. Ya la parte de la investigación no me corresponde a mí. Lo que podemos hacer nosotros es, donde vemos que hay un delito, se denuncia. Ahora, coincide usted, si en la Asamblea llueve, en el resto de los órganos del Estado no hay campo. Bueno, por supuesto. Es que tiene que agarrarse todo en conjunto. Don Danilo. Diputada Rodríguez, usted acaba de decir que usted ha recibido más apoyo de personas de otros partidos que del PRD. ¿Tiene usted idea del porcentaje de firmas que usted tiene del PRD? Mira, yo puedo señalar que de los 104.974, creo, no tengo en este momento el número exacto, yo puedo haber recibido como un 70% de apoyo entre los independientes y de otros partidos. 70-75%, aproximadamente, porque la misma gente del gobierno que puede firmar, y que yo creo que aquí el Tribunal Electoral debería hacer docencia a las personas del gobierno, señalándoles que la información es confidencial, que solamente ellos manejan los datos, que el gobierno no vaya a tener accesibilidad, porque ellos me señalan a mí, si te firmo, Zulay, el tribunal le va a dar esta información al gobierno, y el gobierno entonces van a sacarnos a nosotros. Y por eso el temor de ellos firmar, ¿no? Y se lo digo porque son personas que yo conozco desde hace mucho tiempo. A mitad de mía que han trabajado en la universidad y no quieren por el temor, porque dicen que los han obligado y que les han mandado memorándum y que les están señalando que tienen que apoyar actualmente al candidato oficial del gobierno. Ok, eso queda claro, pero lo que quería tener claro era que el 30% de su apoyo vendría siendo del PRD. ¿Usted recuerda cuántos fueron los votos? Menos. Menos del 30%, 25%. Menos del 30%, como un 20-25%, aproximadamente. ¿Usted recuerda cuáles fueron los votos, la cantidad de votos que usted obtuvo cuando participó en las elecciones para la dirigencia del PRD? Sí, como un 21-22%. ¿En cantidad? Fueron más de 100.000, ¿verdad? No, 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 no. ¿No? 85.000, aproximadamente. Por ahí estuvo, sí. ¿Por qué hago esta pregunta, diputada? Porque la realidad de su partido hoy día es muy llamativa. Y creo que... Está dividido. Está dividido. Está bien dividido. Exactamente. Créanme. Exactamente. Es más, me da risa porque la gente dice, no, tú estás apoyada por el gobierno. Yo soy la que menos apoyada por el gobierno estoy si ellos han enfilado todos sus cañones en contra mía. Porque yo he sido una voz, Paco, sé que has ido a la Fiscalía Electoral. Yo también he ido a la Fiscalía Electoral y he ido al Ministerio Público. Es más, por haberle puesto una demanda penal a Minera Panamá en el Ministerio Público, tengo una persecución en este momento. Pero bueno, aquí nosotros estamos siempre para dar la cara. Pero es lo que yo señalo en este momento. El candidato del gobierno es el que tiene la estructura, tiene el dinero y tiene todo el partido y todo lo que ustedes están señalando de este subsidio electoral a favor de ellos. ¿Quién es el candidato del gobierno si hay nueve? Disculpe la pregunta inocente, ¿no? Pero son nueve candidatos o precandidatos presidenciales. Cuando usted habla del candidato del gobierno, ¿quién es el candidato del gobierno? Gaby Carrizo. Gaby Carrizo. Señores, Gaby Carrizo. Es el candidato del gobierno. ¿Cómo? En ese escenario, ¿se ve usted más próxima a Martín Torrijos? ¿O lo ve a él más próximo? Ustedes saben, a mí me da risa cuando yo me tiré por la libre postulación, todo el mundo decía, vamos a meterle, Zulay es una traidora, a pesar de que yo tenía ocho meses señalando cómo iban a utilizar el dedo, cómo no iban a hacer las primarias que no la iban a hacer obligatoria y lo señalé en los medios de comunicación y específicamente en una entrevista que me hizo Atenoje, con ustedes, en Telemetro, y tú puedes buscar las grabaciones y todo ahí está. Pero yo creo que la pregunta es válida, ¿usted se siente más próxima a Martín, que esta semana dijo, sí voy de candidato? Pero cuando todo el mundo me criticó, hoy en día yo he visto que los medios de comunicación están muy contentos por la decisión que Martín tomó. Es más, incluso he escuchado que Martín Torrijos ha señalado que se va a tomar un café con el señor Ricardo Martinelli, eso lo escuché ayer. ¿Y usted se toma café con Ricardo también o no? ¿Usted se toma café con Ricardo o no? No he tomado ningún café con Ricardo. Yo con el señor Ricardo tengo un contrato que yo pago para tener un programa de televisión que lastimosamente no he podido estar en los últimos, vamos a decir, los últimos dos meses porque estoy buscando firmas. Yo sí estoy buscando mis firmas, que son orgánicas. Pero en este momento Martín Torrijos ya creo que se ha reunido y dijo el mismo señor Blandón que se quiere reunir con él. Ricardo Martinelli se quiere reunir con él. Entonces, si vamos a ver que hay una unión dentro del partido con el candidato del gobierno, yo te puedo señalar absolutamente que no. Y usted viendo los toros de la barrera, don Paco, usted que dice esta tomadera de café, etcétera, ¿cómo lo ve usted y la presencia de don Martín dentro del escenario? Yo creo que lo que estamos viendo se llama más de lo mismo. Ya personas que tuvieron la oportunidad de gobernar este país y se suponía que iban a resolver problemas, todavía seguimos teniendo los mismos problemas con agua, con el seguro, con todo esto. Entonces, yo creo que para mí eso no tiene absolutamente ninguna importancia en este momento. Otra que debilitar el partido de gobierno porque no es nada más la candidatura del presidente Torrijos, es la candidatura de muchos miembros del partido que van a correr entonces en esa postulación que ya se ha hecho pública. Así que para mí esto es simplemente más de lo mismo y es un problema del PRD y de los que están inscritos en el PRD. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, don Paco Azulay y usted. Muchísimas gracias por acompañarnos allá desde el Oriente Chiricano. Gracias a ustedes. Sigan con nosotros porque en segundos regresamos. Más del análisis político desde otra óptica, desde el movimiento independiente con el señor Gabriel Tribaldos y también alguien que creo que también es independiente, yo no sé, pero no pertenece a ningún movimiento, el señor César Ruiloba. En segundos nada más. Bien, vamos al debate político, al análisis de la situación política. Yo dije que usted era independiente, usted no pertenece a ningún partido, ¿verdad, don César? No. Don César Ruiloba. ¿Qué casualidad? También aquí está otro independiente, pero él sí pertenece a un movimiento. Es causalidad, no casualidad. Causalidad, bueno, no hay problema. Gracias a los dos por estar aquí, señor Tribaldos, señor Ruiloba, don Gabriel Tribaldos, don César Ruiloba. Bien. Porque lo podía confundir él con don Rafael Ruiloba también, que es un gran escritor. Por supuesto. No se siente incómodo, ¿verdad? No, para nada. No para nada. En absoluto. Leí un trabajo de... Y él tampoco se siente incómodo. Leí un trabajo de filología de Rafael Ruiloba sobre el ahogado. Extraordinario análisis. Sí, no, no. Él es una mente brillante y una pluma brillante, don Rafael Ruiloba. Y don Guillermo, bailarín número uno de nuestro ballet, punto y aparte. Así que eso es polvo de estrellas lo que le cae cuando hay una confusión de ese tipo. Los independientes. Dice el señor Paco Carreira, que acaba de salir del estudio, que eso de la gente de partidos políticos como independiente, o líder de postulación, es una aberración. Y lo inventaron los partidos políticos para apoderarse de ese segmento político. Pero Zulay, que estaba allá en el Oriente Chiricano, dice, no, eso no es así. Es más, yo soy de partidos, pero soy una perseguida de los partidos políticos. Esa figura a la altura del juego, ¿cómo la ven ustedes dos? Bueno, yo sí creo que, como muy bien dice don Paco, es una aberración. Es que una persona que de pronto no se siente a gusto de su partido político, dice, yo en estos momentos no estoy a gusto y me voy por el camino a la libre postulación. Y después, ¿qué ha pasado históricamente? Vuelven a su partido político, vuelven a la conexión natural con el partido político. Entonces, yo sí creo que es una materia que debe verse cuanto antes en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Tiene que haber la seriedad oportuna, porque ¿qué pasa cuando los temas álgidos o trascendentales llegan a la Comisión Nacional de Reformas Electorales? Entonces, pues el voto mayoritario de los partidos políticos causa la aplanadora. Y si no lo causaron ahí, en la Asamblea pasa eso. Oye, y es un fenómeno que actualmente, por lo menos en las precandidaturas presidenciales, mencionábamos cinco de los seis precandidatos que ya han logrado la cifra mínima, vienen de partidos políticos. Solamente queda uno que no tiene pasado político de partido, que es Paco Carrera. Los demás tienen algún pasado político. Perseguidos o no, como diga Zulay, ese es un hecho cierto. Don Rafael. Don César, ¿no? No, perdón, don César. Yo por la broma me quedé pegado. Ahí está, muy bien. Disculpe. Hugo, Danilo, doctor Tribaldo, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Primero, aceptar que históricamente estamos pasando por una huelga general de ideas, de debates. No existen planteamientos de fondo sobre el proyecto político, sobre el papel de los sujetos políticos, llámese independientes, colectivos, partidos políticos. Hay una huelga general, hay un debate que yo llamo gaseoso. Las ideas no las miramos, no las examinamos y caemos en la misma retórica de siempre. Cuando hablamos de democracia, hablamos de democracia electoral. Es decir, lo que hay en un código electoral. Eso es lo que se discuta aquí en materia política. Quien puede participar en la fórmula llamada libre postulación, quien no. ¿Eso es insustancial para usted? Sí, insustancial, porque ese es un debate instrumental. El debate de fondo es, no tanto si tú vienes del partido o no, sino cuál es tu idea política, cuál es tu proyecto político. No me molesta que me digan que llegas del partido porque buscas una opción política. Lo que está haciendo el señor Torrijos ahora mismo. O sea, ahora lo interesante de esa acción es tu proyecto político, cuál es tu base política y hacia dónde vas. Y es lo que nos estamos discutiendo. Sí, pero mira, aquí hay un tema importante. Y es que una persona que viene con un caudal político importante dentro de una tolda de un partido político y ocupa una posición o pretende ocupar una posición en la libre postulación, va a crear una desventaja frente a aquellos de la libre postulación que no tuvieron, no han tenido esa maquinaria histórica dentro de un partido político. Entonces, eso lo estamos viendo. Entre las primeras posiciones, como muy bien lo mencionaste, las primeras posiciones que hoy en día tienen más firmas en la libre postulación, en la carrera de la libre postulación, son gente que están vinculados, estuvieron vinculados a un partido político. Entonces, eso tenemos que discutirlo. No es que sea insustancial. Me parece que es su respuesta. Pero es que, a ver, ¿quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario de la oferta política llamada libre postulación? Es el pueblo. Si el pueblo no entiende esa figura y no la defiende, es irrelevante de dónde lleguen los candidatos a esa oferta política. Es que no dialogamos sobre el fondo y quedamos instrumentalizados en la regla. Don Gabriel. Sí, yo sí creo, yo estoy totalmente de acuerdo que tanto el fondo como la forma es importante aquí. Porque tienes que tratar de preservar una figura que se creó que era la libre postulación. Y ese espacio tiene que estar libre de aberraciones. Para usar la palabra que usó el don Paco. Don Danilo. Pero hay algo que pareciera darle la razón a don César. Y es que más de dos terceras partes de los que están firmando están inscritos en partidos políticos. Es decir... Firmando independientes o de libre postulación. Firmándole a los candidatos de libre postulación. Es decir, cuando alguien eleve la voz y diga, es que mi mérito es que yo soy antipartido o que yo soy una persona que no pertinente a ningún partido, eso como médico queda entre comillas. Porque le debe su oportunidad de correr a quienes sí están en los partidos políticos. O no, como decía un colega mío. No, no, pero eso son dos cosas, son dos caras de una moneda. Son importantes. En el análisis son importantes porque hay una... Hay que preservarle el derecho a la gente que quiere, sin tener esa maquinaria histórica de correr por una libre postulación, debería hacer unas candidaturas. Pero sí, también entiendo la parte de que el electorado tiene la oportunidad de saber si le firma a este o le firma al otro. Pero tenemos que hablar de los temas de fondo en algún momento. Y vamos... En este encuentro hoy vamos a hacerlo porque vamos a tener economía y vamos a hablar un poquito de seguridad. Pero antes, esto de las dos caras de la moneda me hace pensar en la moneda llamada PRD. Disculpe la analogía. Pero esa es una moneda que podría tener tres caras presidenciales. Una, independiente o del libro de postulación en Soler Rodríguez con quien conversamos. Una, el candidato de las primarias. Y otra cara, la de Martín Torrijos, que probablemente sea PP. Yo no sé ustedes cómo ven esa moneda con tres caras. Interesante. A nivel de la membresía del partido PRD, con 725 mil... Es interesante. ¿De dónde escoger? ¿Con qué sustancia vamos a lidiar esto? No lo sabemos. Pero bueno para el PRD que surjan cosas como estas. Porque es un partido que ha sido, desde mi punto de vista, un zombie político. O sea, está y no está. Ahí no se... Sí, el PRD. Ahí no se debata absolutamente nada. O sea, han llegado estos escarceos, salió Zulay por acá, ahora llega Martín Torrijos. Ahora tienen opciones. Pero el destinatario final no es la membresía del PRD. Es todo un pueblo que tiene que esperar cómo ellos van a poder gestionar sus contradicciones internas y presentarle al país un proyecto de cara al 2024 y a lo que sigue. Ahora bien, se decía mucho, el PRD vota PRD. Pero ahora el PRD con tres candidatos, ¿qué votará? ¿PRD? Por eso, para el público PRD, el que quiere votar PRD va a tener posiblemente tres opciones en la papeleta. O sea, no estamos hablando de precandidaturas en una primaria, estamos hablando ya de candidaturas presidenciales. De cara al 24. Y de ñapa, después hablaremos de la primaria dentro del PRD. Entonces, eso a lo interno del PRD o hacia el electorado PRD es un análisis. Tienes el otro análisis, cómo eso podría incidir. Para eso habrá que tener una bolita de cristal, porque desde estos momentos yo creo que es bastante difícil ver cómo, o pronosticar cómo eso va a incidir. Dice, ok, se va a diluir el voto PRD, muy posiblemente, cómo eso incide en los demás candidatos. O sea, va a ser muy interesante analizar. Ahora, ¿qué peso tendrá un expresidente como Martín Torrijos? Hay quienes dicen, recompuso el mapa político. He escuchado esa frase con mucha insistencia. ¿Ustedes lo ven igual? Bueno, dependiendo en ese proyecto político de Martín Torrijos, ¿quién va a ser la base de ese proyecto político? Por ejemplo, si es un partido chico, va a tener un candidato de lujo, ese partido chico. ¿Gana el partido chico? Claro. El mayor es el ser partido chico. Pero estamos pensando en el país. O sea, ya el discurso populista de soy yo o los míos, los únicos capaces de resolver las contradicciones de la democracia, eso tiene que pasar a mejor vida. Señor Trivaldo. Totalmente, totalmente. Yo creo que el primer ganador aquí con todo esto va a ser el partido chico, que es otro análisis. ¿Cuál es el partido chico? ¿Cuándo se va a anunciar eso? ¿Y si va a ser una alianza del partido chico? Yo creo que los partidos chicos ahora mismo están bastante interesados. Que va a crecer, ¿ah? Interesados, seguramente. Ya no se va a llamar partido chico, va a crecer. Ya no cabe en un volvague. Ya no cabe en un volvague. Y entonces el rédito de la cosa electoral, el patrimonial, ¿no? Sigue usted donde está, Gabriel. Entonces, obviamente la figura de Martín Torrijos en el ruedo político va a causar bastante discusión. Bueno, es un expresidente, hay que ver cómo eso incide en el electorado joven, que va a ser de mucha importancia para las próximas elecciones, qué tanto ese electorado joven conoce a Martín Torrijos, y hay muchos votantes que van a estar en el orden de los apenas cumpliendo 18 años y un poco mayor que eso. Bueno, entonces, eso, reitero, el análisis a lo interno del PRD y el análisis hacia lo externo, cómo eso afecta o no o beneficia o no a los otros contrincantes. Don Danilo. Bien. Hay dos actores que van a definir mucho, tanto porque estén o porque no estén, que son el PRD y Ricardo Martinelli. Totalmente. En este caso, hace poco le preguntamos a la diputada Rodríguez. Y más o menos cuántos votos había sacado en las elecciones de la dirigencia del partido, cerca de 90 mil, y atendiendo que lleva, la cantidad de registro que lleva por independiente, quitarle al PRD 50 mil votos ya lo pone en crisis, porque el PRD le gana al segundo por escasos 40 mil votos, poco más de 40 mil. Y encima, que exista un Martín Torrijos, que pudiera tener un potencial cartucho de votos mayor todavía, pone al PRD en verdaderos aprietos. ¿Ustedes creen que ya al PRD hay que cantar, prepararle las exequias electorales? O por lo menos que va a ser podado, no sé. Lo primero es que a nivel interno se ha desafiado el liderazgo del señor Carrizo, eso es importante, eso es un elemento, se ha desafiado ese liderazgo como el candidato ungido, entonces eso pone en perspectiva. Entendiendo que sea él el que gana, bueno, primero, con qué bagaje va a llegar y va a poder recoger a los heridos, a los crispianos y a los Pedro Miguel y todo aquello. Lo segundo que también hay que analizar es, no necesariamente los que te firman para que tú te postules van a abrazarte y van a caminar contigo en el 24, eso requiere un esfuerzo político. Se demostró en las elecciones pasadas. Claro, y aquí lo interesante es que, mira, potencialmente dos expresidentes, un vicepresidente y candidatos que ya han tenido experiencia pasada en el proceso que se avecina. Pareciera que no hay espacio para la novatada. Y para los expresidentes, uno de los elementos de cómo se va a medir la ejecutoria de ellos, el pasado con las ideas del presente, cómo la gente lo va a ver, qué necesitamos cuando el señor Martínez nos dice que nos va a poner plata en el bolsillo porque ya lo hizo. Cuidado con ese eslogan populista. Entonces, bueno, hay que, mira, esto es tan interesante que no hay respuesta, Danilo. Hay elementos para el criterio. Me quedo con eso de si se le cantan las exequias ya al PRD. No, para nada. No, y que no hay espacio para la novatada, pero ustedes apuestan a lo nuevo. Mira, aquí hay una cosa importante y es que yo creo que ya, por mucha experiencia que hemos tenido electoral, los partidos políticos no pueden apostarle a tener setecientos y tantos mil adherentes en el caso del PRD. Sabemos cómo se infla un partido en el gobierno y cómo se desinfla después. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hace inmediatamente ese efecto? Es que los tres candidatos ligados al PRD tienen que buscar indiscutiblemente mucho apoyo fuera del PRD. Entonces, ahí tú tienes que ver qué tan fuerte va a ser cada uno de ellos o potencialmente fuerte va a ser cada uno de ellos fuera del PRD. Aparte de que sabemos ya por experiencia que un partido de gobierno le cuesta mucho y en el momento, por lo menos en la historia reciente republicana de Panamá, no hemos visto una repetición de un partido gobernante. Entonces, son cosas muy importantes que cargan un partido. Agregale a este análisis la maquinaria que tú puedas establecer para poner los votos en el 24. El PRD tiene una maquinaria aprobada. ¿Con qué maquinaria va a contar el señor Torrijos para poner a andar y aceitar eso? Y Zulay, independiente, ¿con qué maquinaria? ¿Los Volkswagen tienen buena máquina? Bueno. Políticamente, no sé, pero en fin. Son alemanes, ¿no? Son alemanes, ¿no? Son alemanes. La Fundación Corrada de Nueva. Son alemanas, ¿no? Así es. Oiga. Y la Freddy Geber también. Sí, a propósito. Oiga, pero hablemos un poquito sobre dos aspectos que han sido tema aquí en Debate Abierto hoy. Uno, el tema de seguridad. Primero, ¿se sienten ustedes seguros? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le está afectando a ustedes, como ciudadanos, que hayamos iniciado este año con estas cifras en rojo? Uno de nuestros invitados decía, este año se va a romper el récord de homicidio. Y nos hizo una tendencia. ¿Ustedes tienen, albergan el mismo temor? ¿Cómo le están pasando? Es alarmante, es alarmante. La gente está viviendo las comunidades encerradas. No es un asunto ya de la metrópoli, en el interior de la República. Es alarmante todo aquello. Y lo más peligroso son las potenciales recetas. La gente mira para donde bukele, ¿no? Como respuesta contundente. Eso es peligroso. La gente mira al código. Mira, a ver, nosotros los abogados... No, las recetas están en el código penal, aumenta apenas y con eso tú resuelves. Mira, aquí está una cosa que se llama extinción de dominio. Ya con eso nosotros estirpamos el crimen organizado. Entonces, cada quien que llega allí empieza a entrar a los laboratorios, a la alquimia, y pensar que su respuesta es la ideal. Esto es un tema de Estado, de debate con los que saben, con los técnicos. Esto no se puede discutir un improvisado. Los que saben, usted tiene que llamar a los criminólogos, a los sociólogos, a los economistas, a tanta gente involucrada, a los líderes comunitarios, que no es lo mismo que los líderes políticos. Los líderes comunitarios que conocen el barrio. Esto no lo puede hacer solo. Esto no lo puede hacer un partido político. Esto no lo puede hacer un libre independiente. Esto es un trabajo de mayor alcance y de mayor aliento. O esperar que cada vez que viene un ministro de seguridad nuevo, o un director de policía nuevo, ahí viene una receta nueva creada por ellos dos. Eso, mira, mientras esa discusión, que no se eleve a una mesa técnica, como dice don Ruylova, y se discuta a fondo, vamos a seguir lo mismo. Y lo peor de todo es que es un problema que se está agravando y se nos puede salir de las manos a un punto en que entremos en un estado totalmente tomado por la criminalidad. Y ya sabemos y ya hemos visto cómo la narcoactividad ha penetrado todos los sectores en el país. Entonces, mientras más tiempo le demos a ese cáncer a expandirse, más difícil va a ser la terapia para eliminarlo. Señores, nos quedamos con esas ideas para pensar, para analizar. Gracias, señor Ruylova, gracias, señor Tribaldo, por acompañarnos. Cerremos hablando con la realidad de la mujer hoy día. Los retos que tenemos, las asignaturas pendientes en esa batalla de la mujer por ganar el espacio merecido. Me quedo pensando que actualmente hay más profesionales que están ingresando de las universidades que los varones a propósito. ¿A dónde nos va a llevar también esta realidad? Todo eso lo ponemos en perspectiva para cerrar el programa de hoy. Mi señor, esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. El ánimo era tener dos puntos de vista, pero Nelva Reyes tuvo un percance y no pudo acompañarnos el día de hoy. Y sí, está con nosotros la expresidenta de Conev, Aida de Maduro. Buen día, bienvenida. Muy buenos días. Pero sigue siendo presidenta. Sí. ¿De otras cosas? Sí, sí. De la Junta Directiva de la Caja, ¿no? De la Caja. Oye, vamos a hablar de ese tema, mire, ya que me lo puso así. Pero hablemos de los retos que tenemos, asignaturas pendientes, no de la mujer, sociedad, la sociedad. Igual trabajo, igual salario. ¿Cuándo alcanzaremos como país ese reto? Yo creo que hemos avanzado. No hemos llegado a esa meta. Tenemos que seguir trabajando como país. Llevamos un trayecto positivo. Todavía nos falta tanto de parte de las propias mujeres como nos falta de parte de la sociedad. Porque como hemos evolucionado, la mayoría de los caballeros, y los tengo a ustedes aquí, no lo ven como un problema. Porque sí ha habido un proceso a donde tienes una mayor proyección y una mayor participación. Ahora, nosotros lo vemos como un problema porque por algo la tenemos aquí y queremos plantear el tema. Yo soy padre de cinco mujeres, abuelo de cinco nietas, y para mí este es un tema de sumo interés, para mí, en lo personal. Porque a nivel gerencial, por ejemplo, que es en el área donde usted se mueve principalmente, ¿cómo establecemos esa ecuación? ¿Qué tanto espacio está ganando? Yo veo más presencia de la mujer en el área gerencial, por ejemplo. Por eso hablé de una evolución y todavía nos falta mucho. Hay muchas mujeres participando, y me quiero ir un poquito al área de producción, al área industrial, a donde el ámbito usual no es el de las mujeres. Y ahí está ganando un poco más de espacio. Y quiero usar el ejemplo porque lo viví en una de las empresas productoras de cemento, donde las áreas de producción es una mujer quien la dirige, pero esa no es la mayoría. Es al contrario. Cuando vamos a la masa laboral, sí, la mayoría son mujeres, pero cuando nos vamos a los puestos de dirección, entonces vemos cómo va enraeleciendo la participación. Ahora, ese espacio ganado no es gratuito. De las universidades, ya la relación está 4-3 en cuanto a los profesionales que salen graduados de nuestras universidades. ¿Usted tiene más datos sobre eso, don Danilo? Bueno, acabo de ir a una graduación de médicos y el 70% eran mujeres. Bueno, a ese grado, al grado universitario, 3 de cada 4 egresados son mujeres. Pero no solamente eso. Cuando me puse a investigar un estudio sobre qué ocurría con los posgrados a escala de maestría, eso todavía es explosivo. La última que yo vi era 8-2, la relación. Yo no sé si se mantiene así. Y eso hace como 3 años la última cifra que vi. Exacto. Yo encontré una forma de poder recabar esas datas porque era muy difícil en Panamá y me encontré con una explosión femenina. Así que no hay la menor duda de que los puestos de mando, dirección y control a escala de presas, igualmente en el sector público, en el futuro próximo serán de mujeres. Estadísticamente ya eso no hay discusión. Pero no podemos perder el balance y todavía eso es lo que no tenemos. No tenemos un balance porque tampoco es que se vuelque que todas seamos mujeres. Es que tenemos habilidades diferentes que son los que hacen que las industrias y todo el desarrollo, el desempeño en general, sea mucho más próspero, más ágil, más equilibrado porque se trabaja en coordinación. Pero todavía seguimos con ese gap económico porque existe, no puedo decir que no existe porque sí existe, sobre todo, y así lo han demostrado los estudios, a los niveles gerenciales. A medida que va subiendo en el escalafón jerárquico, entonces es a donde se van marcando esas diferencias. ¿De por qué? Porque a las mujeres nos toca trabajar el doble y demostrar el doble. ¿Por qué? Porque los hombres tienen la característica de que van y dicen, yo soy y yo conozco esto, esto y esto. Las mujeres, por el otro lado, tendemos a esperar que alguien más lo vea. ofreciendo lo mismo, pero tendemos a esperar que alguien más lo vea. Entonces ese es un reto para nosotros las mujeres. Ese es un reto, aprender, es feo hablar así, pero las mujeres tenemos que aprender a trabajar de manera mancomunada entre mujeres. ¿Por qué lo dicen? Porque usualmente nos encerramos en nuestro propio entorno, de tratar de producir y hacer más, pero eso al mismo tiempo te trabaja en la contra, porque en vez de apoyarnos unas mujeres a las otras, no es un cuento que el peor enemigo de las mujeres somos las mujeres. Ahora, yo no quería decir la frase porque suena cliché y es tan negativo, pero es una realidad. Suena cliché, pero en la práctica no puedo negar. tengo un entorno de mujeres que trabajamos juntas, que nos apoyamos unas a las otras, pero eso es lo que tenemos que trabajar en que esa sea como una onda expansiva que funcione hacia afuera. Porque si uno lo pensara como en los sororities en Estados Unidos, donde son puras mujeres, ahí hay un núcleo y están trabajando todas unas por las otras. Eso quiere decir que quizás sí, la frase es un cliché, pero nosotros necesitamos aprender a trabajar de esa manera. No vas a vernos con recelos, sino ver cómo nos vamos a apoyar. Eso es un poquito... Entre mujeres. Yo creo que la desventaja histórica que han sufrido las mujeres hizo que esa expresión calara, porque en realidad el peor enemigo de los hombres siguen siendo los hombres. Yo no creo que el peor enemigo de los hombres ha sido las mujeres, en el sentido de enemistad, al contrario, han sido buenos aliados, pero creo que la injusticia histórica que ha sufrido la mujer le dio espacio a esa expresión. Pero en realidad yo creo que ha habido también el hecho de que hemos dejado que caminen algunas cosas y que se instituyan socialmente. El otro día comentaba con unas artistas internacionales y panameñas, pero de muy altísimo nivel, de talla internacional, cómo en el ámbito de la música es raro ver, por ejemplo, una directora de orquesta, una sinfónica. Las hay. Pero son excepciones. Exactamente. Son excepciones. Y en el caso suyo igual. ¿Cuántas presidentas del Conep ha habido? Cuatro presidentes del Conep, una sola presidente del Sindicato Industrial de Panamá. Una presidenta de la Cámara de Comercio también. También. ¿Contra qué historial masculino? Uf, toda la historia de patria. Ustedes se metieron en un terreno, en un reino masculino. ¿Por qué se atrevió? Porque hay la oportunidad y eso es lo que tenemos que aprender a reconocer. O sea, que tenemos fortalezas que nosotros podemos, las mujeres podemos surgir en ese entorno. Y hay. O sea, también hay como en el sector industrial, como hay en el propio emprendimiento en el que trabajo yo. O sea, mi emprendimiento es una bebida alcohólica y eso es un entorno donde usualmente hay hombres, hay caballeros. Entonces, no es habitual que entremos en ese círculo para los emprendimientos. Y lo digo en el sentido que cuando vemos emprendimientos de mujeres esperan a que sea algo que sea con decoración o como cargas profesionales que sean en mercadeo o que sean en recursos humanos. O sea, todas esas donde hay como quizás mayores sensibilidades y no en el tema donde sabemos que es una lucha de leones y hay que ir. Sabemos que tenemos que ir con todo. La mujer ha perdido el miedo a estar en esa lucha de leones o todavía hay algo de tema. Estamos en eso. Estamos en eso y yo digo que, digo estamos porque yo me siento tan identificada con el tema de tener que salir de ese entorno a pesar de que tengo muchos amigos que me dicen pero tú qué hablas mira tú dónde estás pero eso ha costado. Yo estoy hablando de una trayectoria de más de 20 años tratando de tomar esa participación de ocupar ese espacio. Yo tuve hace muchos años una conversación con una amiga que decía no es que no hay espacios en la política para las mujeres y yo decía bueno y en ese momento le dije bueno lo que pasa es que hay mujeres como yo que realmente yo no estoy segura que yo quiero participar en la política del todo a pesar o sea porque es muy agresivo. En el tema de la política ¿cómo logramos imponiéndose la equidad? ¿o la mujer tiene que seguir peleando? ¿o tienes que ser un asunto de talentos? ¿cómo abrimos ese espacio? Fíjate que yo creo que va en el tema de la política va exactamente igual que en las cuotas que a mí no me gustan pero que tuvieron que establecerse para abrir el camino en las juntas directivas pero a pesar de se hizo la legislación y algunas empresas resistiéndose al cambio otras no pero resistiéndose al cambio abrieron los espacios para tener mujeres cumplir en ese tiempo con ese 30% que tenían que tener en juntas directivas en la política hay que hacer un espacio y digo que si hay que hacer un espacio un poquito más forzado uno para que más mujeres se animen a participar en ese espacio que no sea que me van a destruir ahora si hablo de emocionalmente porque no muchas mujeres conozco con esa piel de cocodrilo para que digan todo lo que quieran y que no se sienta afectado emocionalmente yo creo que eso se desarrolla también pero creo que si necesita que sea un poquito un poquito impulsado no quiero que sea una imposición que diga si no usted es un hombre y una mujer entonces no está esta es una sociedad machista si no extremo tenemos que decir que en el resto si nos comparamos con Centroamérica lastimos Panamá es rey pero 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 fíjese que aunque nos dora un poquito la píldora voy al tema político en el mundo de la política a la mujer no se le trata igual que al hombre es más aquí se han dado situaciones donde ha estado parejas involucradas de hombre mujer y el tratamiento de la opinión pública respecto a la mujer es aberrante y doloroso y vergonzoso y se me acaban los términos para describir la forma en que se mide una mujer versus cómo se mide un hombre es que lo dije al principio de mi intervención no nos miran igual no nos miden igual y las mujeres tienen que ser así mismo como tienes que trabajar el doble para que se te reconozca la misma labor en el tema político tienes que hacer exactamente lo mismo y lo que y lo puede hacer un hombre y una mujer pueden ejecutar la misma acción que podría ser censurable en la sociedad pero a la mujer la van a castigar más fuerte si doble y triple más fuerte hay una hay un rasero hay una hay una escala diferenciada y siempre para la mujer ha sido mucho más difícil y más dura las exigencias sociales sobre la mujer ahora bien el hecho de que en política no haya el ímpetu de la mujer el ímpetu reivindicativo de la mujer como si lo hay en el sector privado ¿considera usted que eso va en detrimento de la propia mujer o es realmente una actitud que tiene su justificación o tiene al menos una explicación que lo haga más comprensible que lo haga entendible espérate por ejemplo yo conozco de la tesis de que las mujeres son mucho más pragmáticas que los hombres y prefieren irse por algo que le dé estabilidad formal en términos económicos a que estar soñando otras cosas ¿será eso cierto o hay otras cosas que realmente la mujer tiene en perspectiva? no yo creo que yo creo que es cierto yo creo que en realidad tenemos buscamos ese camino cierto o sea un camino que si bien no es tan riesgoso eso no quiere decir que no no hay mujeres que quieran estar en deportes extremos y lo estamos ese no es el tema pero realmente es un poquito más de sentir esa seguridad y eso va un poco relacionado con el tema de la maternidad las mujeres no es una tendencia tú quieres proteger esa es una de las principales características de la mujer y eso le da seguridad a la propia sociedad y al propio colectivo del que la mujer es la cabeza así que gracias por habernos acompañado esta mañana y compartir estas reflexiones se me queda en el tintero saber si estas nuevas corrientes de feminismo más progresista que de feminista le está causando bien o mal a la lucha de las mujeres no sé eso no ha llegado con mucha fuerza a Panamá pero en algún momento tendremos que discutirlo fácil busquemos la definición de feminista porque eso también me lo tuve en algún otro debate a donde yo hice la observación yo no soy feminista pero busquemos la definición para ver si lo somos o no nos vamos gracias por la sintonía el próximo domingo juntos otra vez esta tarde a las 3 completo el programa en ECO TV y disponible siempre en nuestras redes sociales gracias también a usted don Danilo y seguimos haciéndole esfuerzo nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas ¿le parece? bendiciones y seguimos